Esta belleza es Dakota, que me parece que tenía nueve años. Su mamá humana ha fallecido y su hija adolescente no podía hacerse cargo de los cinco perros que tenía su madre. Dakota es la mayor de los cinco perrillos que tenía esta señora. Tiene un soplo bilateral en el corazón, pero nada, es algo que no necesita tratamiento ni nada. Y es una perrita muy cariñosa, ya acostumbrada a vivir en una casa y a salir a hacer sus paseos y demás. Por lo tanto, es una perra que no lo va a poner muy fácil a la hora de adoptarla. ¿Qué tal? ¿Te animas? Todavía no le has dado a seguir. Dale a seguir, hombre, por el amor de... Pero dale a seguir. Esto es Adopta Angelo con Julio Atero y Miguel Romero, un servidor, todos los miércoles por la tarde en Onda Cero. Os esperamos.